Frente frío número 38 que ingresó la madrugada del miércoles al norte de Tamaulipas trajo consigo rachas de viento de 60 kilómetros por hora lo que causó daños en zona federal de brecha 112 con autopista Matamoros-Reinosa en donde una de las señalizaciones espectaculares fue dañada por acción del viento al grado de estar a punto de caer elementos de protección civil bloquearon el paso en el cuerpo de circulación de norte a sur a la espera de que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudiera a reparar la señal de vialidad